Comerciantes asentados entre el boulevard Díaz Ordaz y la avenida 3 de octubre de la colonia Jardines de la Mesa piden la presencia de la policía municipal debido a que automovilistas invaden constantemente áreas platonales ocasionando atropellamientos y accidentes. El señor Daniel Ibarra indica que apenas la semana pasada se registró el más reciente atropellamiento en la misma banqueta debido a que los automovilistas usan el estacionamiento de la plaza que se encuentra en esta esquina como una extensión del flujo vehicular sin tomar en cuenta los peatones. Lo más reciente fue el jueves próximo pasado donde un automovilista atropelló a una señora y ni cuenta se dio que la había atropellado, salía de aquí en reversa y yo le solicito a las autoridades correspondientes, me imagino que será tránsito municipal, si nos pueden echar la mano en mandar personal a las horas pico o cuando ellos lo consideren pertinente. Hay una secundaria aquí arriba y el covache. Los estudiantes se comportan como estudiantes y nosotros nos comportamos, los automovilistas o la gente que maneja, nos comportamos de una manera no tan correcta como la que se debería. Entonces los muchachos siempre están jugando, ellos son muchachos, a ellos no los vamos a cambiar, pero están en la banqueta, ellos tienen el derecho, están esperando su transporte y el automovilista no lo respeta porque a la entrada entraron libres y salen sin tener la precaución. En las mañanas se han visto carros que se meten al estacionamiento y salen por entre los topes, no respetan, ellos llevan prisa y por donde puedan pasar. La señora Flora Mendoza, quien vende dulces en esta esquina, indica que los automovilistas en horas pico invaden incluso las áreas peatonales debido a la falta de presencia policíaca. Pues se portan muy mal porque, mire, se meten por ahí, por ahí, pasan por ese espacio, se cruzan de allá para acá o de aquí para allá, a veces ya mero pasan a atropellar a uno, y pues como que no está bien, ¿no? A veces ya pasan a traer ya mero mi mesa de dulce, si han atropellado gente. Sale muy a lo loco, incluso ahí quebraron un poste, ese poste lo quebraron ahí, sí, y luego quebraron el otro poste allá enfrente donde estoy yo también, porque no respetan los señalamientos, ¿no? Porque si le dicen, oye, aquí no se puede pasar, ellos se pasan de todos modos. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.